La negrita con calumbre La negrita con calumbre A la playa se acercó Empigando a las canchitas Por su mal y dolor dolor En la ceremonia Como un dolor Por un beso Que llevó Un pescado como mi Se le acercó Y quitándose la pena La saludó Pero háblame Señor Pues que no ves Que si la negrita está solita La negrita con calumbre La negrita con calumbre Pero háblame Señor Pues que no ves Que si la negrita está solita La negrita con calumbre La negrita con calumbre Se le toma la tierra Para ver si las nocturas Su cuerita puede bloquear La negrita con calumbre A la playa se acercó Empigando a las canchitas Por su mal y dolor Por su mal y dolor dolor Que ella se acercó Como una luna Como una luna Como una luna Que ella se acercó Que ella se acercó Y quitándose la pena Y quitándose la pena La saludó Pero háblame Señor Pues que no ves Que si la negrita está solita La negrita con calumbre ¡Aplausos!